Liturgia de las Horas, Oración de la Noche Completas Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada, que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú, a quien he buscado, Señor, en este día, a quien he escuchado, dame el reposo de esta noche. Tú, a quien he cantado, Señor, en este día, a quien he orado, dame el reposo de esta noche. Tú, a quien he amado, dame el reposo de esta noche. Amén. Salmo 30 Antífona Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarde donde me salve. Tú, que eres mi roca y mi baluarde, por tu nombre, dirígeme y guíame. Sácame, sácame de la red que me han tendido. Porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarde donde me salve. Salmo 129 Antífona Desde lo hondo, a ti grito, Señor. Desde lo hondo, a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el sentinela la aurora. Aguarde Israel al Señor, como el sentinela la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde lo hondo, a ti grito, Señor. Lectura breve Efesios capítulo 4, versículos del 26 al 27 No lleguen a pecar Que la puesta del sol no los sorprenda en su enojo No dejen lugar al diablo Responsorio breve En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, nos librarás Te encomiendo mi espíritu Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Cántico evangélico Antífona Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo y descansemos en paz Ahora, Señor, según tu promesa Puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Oremos Señor Jesucristo Tú que eres manso y humilde de corazón Ofreces a los que vienen a ti Un yugo llevadero Y una carga ligera Dígnate, pues, aceptar los deseos Y las acciones del día Que hemos terminado Que podamos descansar durante la noche Para que así Renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu Perseveremos constantes en tu servicio Por Cristo nuestro Señor Amén El Señor Todopoderoso Nos conceda una noche tranquila Y una santa muerte Amén Antífona a la Virgen María Madre del Redentor Virgen fecunda Puerta del cielo siempre abierta Estrella del mar Ven a librar al pueblo que tropieza Y se quiere levantar Ante la admiración de cielo Y tierra Engendraste a tu santo creador Y permaneces siempre virgen Amén Música Amén Amén Gracias por ver el video.